Premio Chucaro Bambuca para productos ganadores donde no son de la partida el número 1 y el 11. Algaro En la primera vez En la segunda vez San Pablo Y en la segunda vez 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 San Pablo Va a empezar el primer codo Reciberecimiento del camino Segundo vez Por lo hace Por lo hace Por lo hace San Pablo 6 punteros con 2 puntos y ventajas Va a ingresar al derecho opuesto 5 puntos y la red de carrera El violento tiene de carrera Ahora por afuera con la delantera El 2 de San Pablo Según lo que da Red River Tercero lo hace El 4 balón, cuarto lo hace Ágil 6 punteros va a recorrer los últimos 1000 metros de carrera 10 puntos y la red de carrera Ahora con 3 puntos y ventajas Señando el camino Segundo lo hace Red River Tercero se mantiene siempre El número 4 balón Cuarto lo hace 3 ágil Últimos 700 metros de carrera 10 puntos y la red de carrera Con 3 puntos y la red de ventaja Sobre Red River Y balón que lucha por la segunda ubicación Ya el puntero va a ingresar al último codo Sin variante Siempre con el 2 en la delantera Segundo lo hace Red River por los palos Balón por afuera Cuarto lo hace Ágil Sin variante ya el puntero Lo hace si ingresa a la recta Señando y recorre los últimos 400 metros de carrera Siente San Pablo en la delantera Más cerca ahora lo hace Red River Que va a decidir Mente en busca del puntero A mí la caja quiere atropellar Balón más abierto lo hace aquí Últimos 300 metros de carrera Hay luz en la delantera Entre San Pablo Red River por afuera Balón más abierto lo hace aquí Últimos 150 metros de carrera Más tiene ventaja El 2 en San Pablo Sobre Red River Que toma la delantera ahora Últimos 100 metros de carrera Red River con pequeña ventaja Sobre San Pablo Por afuera Solera dependencia 4 metros de carrera 8 Criminal de carrera 4 3 9 2 10 7 5 6 7 6 8 8 7 11 ¡Bravo, loco!